El ballet comenzó en la corte de Luis XIV, este hombre al que le gustaba bailar, que tenía estas piernas hermosas y largas que le encantaba enseñar. Tomó lenciones de baile durante 20 años diariamente y le gustaba tantísimo el baile que producía estas grandes producciones en las cuales él actuaba con todos sus cortesanos y la nobleza. Y el baile no era lo único que tenían que practiar en esos días. Les gustaba mucho el esgrima y realmente el esgrima va antes que el baile. Y si podemos traer a nuestros dos espadachines a espada, tenemos con nosotros a James Hay y Nicole Edmonds. Quería mostrarles el esgrima porque era muy estilizado en la corte de Luis XIV y además en esa época les gustaban mucho los volantes, los brocados y era todo muy estilizado, la manera en que hacían el esgrima. Y por lo visto Luis XIV tenía una escuela de esgrima justo debajo del lubre, donde se entrenaban todos los mejores mosqueteros. Llevaban estas botas altas tipo aventurero. Así que hay una teoría de Belinda Query, que es una estudiosa de la danza barroca, y dice que ella afirma que la forma de las botas causó el que las piernas se girasen hacia atrás. Porque si os imagináis, con esas botas puestas, si intentaban caminar con los pies rectos, lo harían de una manera muy poco atractiva. De manera que se inventaron esta forma. Chicos, lo podéis probar. No doble las piernas, simplemente balanceado un poco las piernas. Y aquí tenemos el principio de lo que se llama en ballet el andeor, el giro de las piernas hacia afuera. También quiero mostrarles un saludo de esgrima. Esto lo harían antes de empezar la pelea propiamente. Y quería mostrarlo porque es algo muy estilizado. Están muy rectos, con los pies ligeramente vueltos hacia afuera. Y me parece muy evidente que de alguna manera estos movimientos inspiraron el ballet. Así que vamos a verlo. En guardia. En guardia. En guardia. Ahí está. Está bien. Ok.